Nació en el bosque Nació en el bosque Nació en el bosque En tu pequeño mundo Que la luna lo ilumine Tú y yo siempre juntos Nació en el bosque Pero una primavera la osa no despertó De su letargo de invierno no regresó Déjame entrar en tu pequeño mundo Que la luna lo ilumine tú y yo siempre juntos Se cubrió con la piel de su madre Y vivió como lo hacía ella Jamás se vio criatura tan bella En un solo cuerpo niña y fiera En un solo cuerpo niña y fiera